La cadena le brilló en lo oscuro, huele a pa' caras fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo, como me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca, yo me puse el chonancho tan en los pies, pa' moverlo como es. Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo, 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 tiene cara que en la cama te da duro, la cadena el brillo es lo oscuro, chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo, 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 turo, tiene cara que en la cama te da duro, chulo, 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 la cadena el brillo es lo oscuro. Dale aquí a un perfuma arrebatado, dice que quiere tenerme a su lado, y yo con ganas de velo vacío, pa' dejarlo oficiado y decirle chau chau. Un chulo como tú, así como me gusta, una mala como yo, solo te preocupa, te pongo rápido y me da mala conducta, actitudes delincuentes que me ponen puta, tienen pícate caro que a mí me dan otra, cuando me ve bailando lejos esos focos, me estás pidiendo que se la ponga en la boca, le embarro la cara y le echa papa y yo soy loca, te brilla la cadena y a mí me brilla la gris, ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí, me llevo pa' lo oscuro, que es lo que me vas a decir, directo, que me quiero hasta venir, duro, la cadena le brilló en locuro, pon la cara fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo, Cómo me mira en el celo celeste En mi casa lo que fuma lo va a iré Que me puse el suelo y yo no en los pies Vamos a verlo como eres Chulo, chulo Cara buena y en la cama va a ir duro Duro, duro, duro Mami si tú quieres ven y dices chulo Duro, duro, duro Cara buena y en la cama va a ir duro Duro, duro, chulo Si me dejara vivir donde es chulo Pégame ese culo, ay tú mío Mami yo te juro que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexto crudo, pózame del culo Deja de humo el tramo, tú no querías fuertes Pégame ese culo, tú no tienes billetes Te lo atajo, si te caes yo te subo Él no me dio si un pecado se comete Si quiere con algo grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chingo pero no se enamora Mami yo te lo atajo Que lo atajo de su vida Te lo atajo de su vida El manejo no me pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro, duro, duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, duro Yo lo juro Hey, espero me go Mami Tiqui, 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 ya Tien, patial, patial Con la coquilla, yo un Nicola patial Con la coquilla, yo un Nicola patial Con la coquilla, yo un Nicola patial Básone nos atras, con lo juro pa' ér Amigo, te vas a escapar me inamo' Que a lo oscuro, te voy a llevar Que se lo, tú sentígo a tu otro lado Pero en realidad vení pa' acá De la D, a la 6 Rolame un filo y piloteando el B6 No van ashui en play, vamos fuera de la ley La locura haciendo las 50 de gay Mírame una foto, que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas Mírse de toto, me shackea Si dice que soy bandido no le crea Yo estoy al 100, como la ventana de mi me hace despedir Me controla, mamita, top ten Vamos pa' la cama, menos nos ven Yo quiero una foto, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad F.S.P. la ropa y te dio la palita Es una esquina que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el vlog dentro de la habitación Mírame una foto, que se vea Una serpiente en aquella en puesta posición Baby, cuando bajo, le busto, le asusta Se ve que se sube toda la cámara Llega cautivante por tu mamá, cuando usted Salimos juntos, tenemos un par de minutos Mírame una foto, que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas Mírse de toto, me shackea Si dice que soy bandido no le crea Yo estoy al 100, como la ventana de mi me hace despedir Aguanto la pena, me gusta copiar Vamos pa' la cama donde no nos ven Y si las armas se activa Cabe con las amigas, trae en porro en cantidad El party simpantiva, eso es mi incentiva Yo la voy a cátiga, cortiéndole a la amiga Porque es una satira Contigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo, desandojo con rifan Vamos pa' mi cama hasta que me muestran Mírame una foto, que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas Mamá, mamí, ese tonto, me saquea Soy ese tonto, me saquea Tiremos una foto, que se vea Ella sabe mientras hacemos cosas feas Mamá, mamí, ese tonto, que ella vea Si dice que soy bandera, no le crea Tiremos una foto, la subimos y que se enteren Toto, que en esa nave yo soy la piloto Y si tú no vienes que era, hacemos uno más Hacemos uno más Chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un día y aquí soy yo la de qué Llegamos a mi casa, la puse en uno más tres Ya sabes quién soy, es que eres que la de Para mí, yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo debo easy Te escucho ahorita, me dice Niki Una foto, que se vea Ella sabe mientras hacemos cosas feas Mamá, ese tonto, que ella vea Si dice que soy bandera, no le crea Tiremos una nube, yo no doy una foto Un video pa' resumen Toda la gota, la más se tira el que tuve Viendo ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Para una vez estuve Vamos pa' la cama, prendernos un feeling Le gusta la fama y hasta los milis Probe esta cama, mamá, mientras el feeling Abriendo ese culo contra la pareja Y le gusta que le dé Arriba la marcha y al revés Vamos a hacerlo donde no se ve Ni esa champata del TV, mi Mercedes Benz Mírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al cien, humo en la ventana de mi Mercedes Benz Mírame una foto, que se vea ¿No? Nunca te deja ver No acabo de estimular Tener los chiles va bien Pero todas las noches conmigo le gusta portarse mal Ya vi lo que quiere es pecar Esta puerta puede yoquear Yo no la paro, ya no se mira raro Esa es la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un piso como el equipo 12 Me la come entera y nadie se entera Pa' la amiga La soltera, sobra la vela Que ella siga, siga, siga Siga, siga, siga Toda soltera, sobra la vela Pa' que ella siga No se la que no me conoce De un piso como el equipo 12 Me la come entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera, sobra la vela Toda en mi cama se vuelve un piso como el equipo 12 Me la come entera y nadie se entera Pa' la amiga Pa' la amiga Tal soltera, sobra la vela Con she la siga Chiquitita pero grande esta En la uni buena nota Niña buena no le nota Pero le presta la nota Y, ya sé la que no me conoce Solo, solo, solo de mi cama Solo me siento, estoy en cajita de la copia Májate como el vera, ya se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre la vuelan Pa' que ella siga Y llama pa' que yo la pruebe Y cuando yo la doco, se llueve a mí Ella se ve suyo, yo la despecé Lo que dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de moda suca Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Tenga la dispa sobre el parche Ella me conoce, dice no Pero sabe bien que sí Ella lo muestra con la cor Como cuando yo le di En todas las cosas, me gusta vivir En voces, cuántas cosas tiene voces Después de las ocho o doce No sé la que no me conoce En mi cama Piso como de cinco o doce En todas las cosas, me gusta vivir En todo esto, me gusta vivir No sé la que no me sienten Así es la que no me conoce Mira, en todas las cosas, me gusta vivir Y Corey Stır C freue Hay un barrio en la piscina El mundo sigue mirándolo ¿Por qué no nos vamos con la esquina? Y seguimos depurándolo El día acaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Todo es sentimental Pero no te voy a soltar Todas las piernas están pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme peleando Y se va a poner mejor Yo lo que expliqué Ya no te tienes que privar Yo solo quiero contigo Te pongo en la boca con toto y testigo Y si estás nervioso me llamo y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruzan todas partes Puso desacrado en la búsqueda de su wave Esto es como un puto ahora Estamos bello wave Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un par en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándonos Tú a mí me tienes que mal, mal, mal Y se va a poner mejor Cuando te roza el milagro Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando Y se va a poner mejor Cuando te roza el milagro Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando Y se va a poner mejor Llego tú con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acerco poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Pa' repetirlo otra vez Dime, beba Fecha y hora y te pasas a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Lido de botella de champán De la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo El caparate El traje combina Con la Mercedes Granate No hay otro pa' más que yo trate Quédate Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale vuelta suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que tú me pegas como quien graba Con B-Side B Salirá las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos Bueno, el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso No canto Y nos fuimos en uno Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todos los amigos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todos los que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Que luego el visa Yeah, yeah, yeah L, 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 S, and, you know Oh, 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 oh Canté a ala, la baña no se queda mala Canté a ala, la baña no se queda mala Yo siempre piteo en duelo otra vez 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 Dímelo parcero Siempre con los destinos somos cerceros Ya sos el cercero Dijo que te vas la babera o a cero Tú sanos como tú, yo no lo tolero Cabrón, te eres chata, tú eres reportero Yo no soy don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Ven que mi patrocero Yeah, picante, picante Como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Brrr Campea, ala Cabrón no sé qué tan mala Campea, ala Cabrón no sé qué tan mala Yo siempre piteo en duelo otra vez Yo siempre piteo en duelo otra vez Yo siempre piteo en duelo otra vez Yo siempre piteo Campea, ala Cabrón no sé qué tan mala Cabrón no sé qué tan mala Cabrón no sé qué tan mala Yo siempre piteo en duelo otra vez Yo siempre piteo en duelo otra vez Yo siempre piteo en duelo otra vez Yo siempre pitea La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow de tóncor Saqué 1200 y me puso una concor Mami el picante de bronco Inventar presión es saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Sigando y fumando un pato de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No estén en la vida cabrón en moverla Tu odias mi vida pero es porque quieres tenerla Porque vivimos chicos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Y pasándote más te marcan todas las palatas del almacén Pero soy por ser como vaipi, rapa y pichita Yeah, yeah, yeah Bambani, baipi, baipi, baipi Alex, 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 Alex Nosotros somos la nueva religión Díselo, Luyan Mambo, gui, baipi, 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 baipi La bronca de esta tazera es reportero, yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso son los creo en Dios, ven, que es mi patrocero. Yeah, picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Tantea, ala, cabana no sé qué tan bala. 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 A tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Y así ya leí mi nolipop Pa' que ya leí su pop, pop, pop Se mueve suya bajo el escena A tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Yo se lo metí, piche Y leí tanto bicho que hasta la embiche Yo quería la leche y yo la boca del leche Ella quería un polvo y yo come siete leches Y que se lo metí, piche Seguí tanto bicho viendo que hasta la embiche Yo quería la leche y yo la boca del leche Ella quería un polvo y yo come siete leches Yo me siento mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Pero es una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Monto cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Tengo un pobo ahí, to' los panty chale Sígale de mi nolipop, pop, pop, pop Métale con su chupop, pop, pop, pop Se mueve suya bajo y suena Pa' que ya leí una pistola que se blop, blop, blop Y así ya leí mi nolipop Tengo que ya leí supo, pop, pop, pop Se mueve suya bajo y le suena Pa' que ya leí una pistola que se blop, 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 blop Oh, 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 oh Yo se lo metí, piché Leí tanto bicho que hasta la embiche Yo quería la leche y yo la boca de leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, piché Yo quería tanto bicho mierda que hasta la embiche Yo quería la leche y yo la boca de leche Ella quería un polpillo como siete leches La dominican llegó con el puerto ricán Las envidiosas to' amordidas la critican Ella no tira puyos como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplique Le voy pa'l cielo Te doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le di una G1 aún, ella sabe que la quiero Desde que en los pereles huevos te hace cremos de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cinco o cinco o semanal Cuando yo te pille cuatro, mami, duro te voy a dar El percocio le voy a formar En un desafío mío, tuyo es personal Sígale de mi loli pop, pop, pop No voy a que la cosa se chupa, pop, pop, pop Somos allá va a adicionar A tu mujer una pistola que se plop, plop, plop Ella sígale de mi loli pop Pa' que ya le de tu pop, pop, pop Somos allá va a adicionar A tu mujer una pistola que se plop, 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 plop Cada noche, me está buscando Hay lunas llenas y las lobas estamos cazando Hoy en el party, humo volando Y un par de pasos y vi que me estaba mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' ensandarte un blunt Y lo pensé Y lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Tras del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PRMHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Tras del humo no se ve, no, no se ve Te acerquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PRMHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor, quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetinho Mira a minha, na, na, na Por trás da fumaça tu sai em mim Tomamos três dólares de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás Vai, vai, esse cabrão ali perde mais Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás Vai, 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 detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PRMHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Te estoy estudiando, sé lo que te mata Te conté un perreo sucio, no, no se te mata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Que no existe, na, 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 day Como yo no existe, na, 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 day Nadie quiere que me lo haga tan tan bien Voy a hacer que te me dan, yeah, 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 yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego Pasando el cumulón Ni lo pensé Que lo saqué de la boca lo entendí Te dije, detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR, MHP Una jara, dos voces Y así dime que para qué Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD PR, MHP Una jara, dos voces Y así directo para el hotel I'm with the ball, baby Dime, 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 esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Te eres un carro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí Tengo la vía Los gasto de noche pa' turo to' el día Día, 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 día Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía ver que eres linda, pero eres más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Leblon, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de millonario Hace rato sin cojones que me tiene la radio Hace rato me quité del trap yo se lo dejo al radio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Ya sigo tranquila en la mía Don Vito, don Beno de los Vires Yolenan a mis nietos cuando muero Les voy a dejar sin terreno A todas mis cañas, los pompis y los senos Y a mis haters un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate Pa' que, pa' que se estrellen Pa' que se maten Y a pa' que se estrellen Yo sigo en el yaque Ey! Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego de esta pendepe Llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Usted hablando mierdillo Lo mío por monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo Están hablando con el eco El signo del dinero es de mi nuevo zodiaco Un plan de mails La fame y rente à mort C'est un plan de mails Je caressais le temps J'ai joué de la vie Je mangeais de l'amour Et je vivais la vie Sólo acondicion de luz y fría con el sol Agüita papá que te mato